Bien, pedimos disculpas, tenemos declaraciones del Presidente de la República, Ollanta Humala, que se encuentra en Guaraz, como le habíamos dicho, celebrando el Día del Campesino. Escuchemos. Es importante porque celebramos el Día del Campesino. El Día del Campesino es el Día del Agricultor, es el Día de todos los peruanos y peruanas que viven en el campo. Es el Día de la gente de a pie. Así como acá estamos celebrando el Día del Campesino, en la Amazonía celebran la Fiesta de San Juan, que es también una expresión de la agricultura y todos sus componentes en el campo. En el Cusco también se celebra con el Inti Raimi esta fecha trascendental. ¿Qué está pasando en el campo? Tenemos un país que tiene una agricultura atrasada porque nunca fue importante, porque había otras actividades más importantes que la agricultura. Y hemos descuidado desde que el Perú es república las actividades del campo, las actividades renovables. Hoy día tenemos un país que falta estructurar, un país que tiene una región moderna que es la costa, donde hay agricultura, pero agricultura moderna, dedicada a la exportación que está bien. Pero en el campo, en la sierra, nuestra agricultura es de subsistencia. Una agricultura que no llega a colmar el mercado interno nacional. Una agricultura que no llega a abastecer a toda la demanda de alimentos en el Perú. Eso tiene que cambiar. Cambiar significa hacerlo de manera persistente, de manera franca, de manera participativa. Obviamente, los cambios no son de la noche a la mañana. Para que nazca una criatura tienen que pasar nueve meses. Si pasan menos de nueve meses se pone en peligro a la criatura. Si pasan más de nueve meses también se pone en peligro a la criatura. Los cambios tienen que darse. Y en eso estamos avanzando. No podemos permitir que los que no quieren el cambio se disfracen y vengan a luchar en contra del cambio. Porque eso es en contra del interés de la gente más pobre. Y eso tenemos que defenderlo. Por eso esta fecha es importante. Porque es un reconocimiento a actividades ancestrales. Pero que no han tenido el apoyo de los diferentes gobiernos y del Estado en general. Hoy día quiero hacer un reconocimiento público a esta actividad y decir que estamos tomando pasos para hacerlo. Por ejemplo, necesitamos conocer más la realidad del campo. Todos necesitamos conocer más la realidad del campo. Entonces estamos ejecutando un censo agrario que nos va a costar más de 100 millones de soles. No importa. Es necesario y ya estamos desembolsando 45 millones de soles para que...